Aleluya Viejo aventurado como aquel varón que soporta las luchas y tentaciones Cuando hay guerra existido las pruebas y las luchas tendrá una corona de la vida Y siempre gozosos orando sin cesar Tanto gracias a siempre Cantar, gozar y orar Con los que gozan siempre Amigo, amiga, vengate a los pies a Jesús Cristo se ama Ganar por sumo gozo y contraigas tentaciones Sabiendo que en la lucha produce paciencia Y todo el que deseara tendrá una vida eterna Y también un vestido blanco Ganar por sumo gozo y contraigas tentaciones Sabiendo que en la lucha produce paciencia Y todo el que deseara tendrá una vida eterna Y también un vestido blanco Y siempre gozosos orando sin cesar Cuando hay aflicciones Cantar, gozar y orar Con los que gozan siempre Con los que gozan siempre Aleluya Y siempre te a lo metro Y siempre te la metro ¡Oh! 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 ¡Phil en gelo a metro!